La marcha de silencio. ¿Qué opinás de esta marcha, la 23? Es que va a ser una marcha muy grande y va a trascender... Como todos los años, ¿eh? Sí, va a trascender las fronteras de Uruguay porque va a ser en varios países, ¿no? Ya se dice que en Barcelona, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Brasil y en otros países más. ¿A quién llevas hoy? Hoy llevo a Normitas Copice, que estuvo... Y aquí tenemos a Enrique. Y a Enrique Pagardo, que fue compañero nuestro. Compañero nuestro de celda, además. Además. Claro. De organización y de celda. Sí. A Enrique lo mataron en Chile. Hicieron comer vidrio antes de matarlo en una mina. Sí. Bueno. Buscaba la libertad, el negrito, ahí en Chile. Sí. Cruzando la frontera y lo detuvieron. Y, por supuesto, lo mataron por la entereza que tenía, ¿no? Bueno, aquí un pequeño homenaje, Enrique, entonces. Sí. Y a Normitas. A Normitas, sí, dale. Chao. Un abrazo. Gracias. 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 Y ya está. ¡Gracias!